Información de último momento que se está generando en el kilómetro 9 de la ruta a El Salvador, una colisión múltiple en ruta a El Salvador, kilómetro 9, está afectando en estos momentos la zona 10 y la zona 15, por supuesto, toda la ruta a El Salvador está viendo afectada, una colisión múltiple es lo que nos da a conocer a Milcar Montejo, aquí tenemos algunas imágenes para que usted pueda ver qué fue lo que sucedió, varios vehículos colisionaron, varios vehículos chocaron en esta ruta a El Salvador, se menciona en algún momento que pudo haber sido también debido a lo mojado del asfalto, a lo resbaloso que se encuentra, a la neblina que hay en algunos puntos de este sector, un descuido, en fin, varias cosas que forman parte de esta situación, lo que sí se sabe es que esta múltiple colisión en este kilómetro 9 de la ruta hacia El Salvador está afectando el tránsito totalmente en esta ruta y también en la zona 10 y en la zona 15, porque recordemos que está muy cerca de este paso a desnivel que comunica a la zona 15 y la zona 10 que viene de la carretera a El Salvador, ahí estamos viendo cómo ya están llegando las autoridades, cómo están la policía de tránsito, también la policía nacional civil presentes para poder llevar a cabo todas las acciones, también estamos viendo cómo las aseguradoras están interviniendo para poder movilizar los vehículos y darle todo el protocolo respectivo, hasta el momento no se habla de personas heridas ni tampoco se habla de que exista alguna persona fallecida, solamente se conoce de forma preliminar de datos preliminares que no hay personas heridas, solamente de daños materiales, así que estaremos al pendiente de lo que suceda en esta múltiple colisión en el kilómetro 9 en la ruta que viene desde El Salvador o que va a El Salvador, aquí estamos viendo pues el tránsito está bastante lento a pesar que ya son las 7 con 39, es la hora de mayor tránsito, a pesar que algunos pues madrugan para poder estar antes de las 6, 6 y media de la mañana, salen a las 5 de la mañana de carretera El Salvador para poder estar aquí para no tomar el tráfico, pero sí se está haciendo una gran cola en todos estos puntos. ¡Gracias!